A la Virgen del Amor Tu Madre, Señor, va siguiendo tu camino, va buscando tu destino con el corazón deshecho. ¡Qué desconsuelo y dolor! ¡Qué amargura y sin sabor la que sentiría en su pecho! Eres Madre del Amor, es el nombre más hermoso que a ti pudieran ponerte. Amor es fortaleza y esperanza, es consuelo y confianza para el que llora su suerte. Amor es misericordia y bondad, es dulzura y caridad para el que se acerque a verte. María Santísima del Amor, ¡qué reluciente y hermosa! Tus hijos con qué cariño te llevan, ¡qué guapa vas, Madre mía! Aunque te ahogue la pena y en tu boca esa agonía, en esa cara morena, tus ojos de dolorosa creí que me sonreían. Vi resbalar como perla en tus mejillas hermosas las lágrimas que caían. No seas ya más dolorosa, no sufras más este día y tu llanto ya serena, que esta noche tan hermosa está aquí, Doña Mencía, que por ser su madre buena, al pasar el santo entierro y ver en ti esa agonía, quiere consolar tu pena y decirte con un beso, no llores más, Madre mía.